En primer lugar hay que decir que esta medida se toma porque entre los puntos de acuerdo a principio de año, después de 17 días de medida de fuerza, estaba la mejora de los comedores escolares, estaba el aumento de la inversión en infraestructura y también estaba como punto importante la normalización de los servicios de la obra social. Ninguno de estos 3 puntos se han resuelto. Lamentablemente tenemos que decir que hicimos muchísimas acciones antes de llegar a la medida de fuerza y no hemos obtenido respuesta. Cuando hablo de muchísimas acciones hablo de cientos de movilizaciones en los distritos, movilizaciones provinciales, reuniones con los funcionarios, hicimos presentaciones judiciales, fuimos a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, recurrimos a la Defensoría de Niñez de cada uno de los distritos y hasta ahora no hemos obtenido una respuesta concreta al cumplimiento de estos acuerdos paritarios. Entonces, en primer lugar el paro es para reclamarle al gobierno provincial que cumpla con lo acordado a principio de año después del conflicto de los 17 días, que es fundamental. Hay escuelas que se suspenden permanentemente las clases. Hay una situación de colapso en un grupo de escuelas del conurbano bonaerense, de Mar del Plata y de Bahía Blanca que es insoportable. Hemos tenido, antes del receso de invierno, escuelas que suspendieron las clases por caída de cielo raso, que lastimaron inclusive a algunos chicos. Un chico se cayó en un pozo ciego y que tuvimos la suerte que ayer era un nivel intermedio porque se caía al fondo del pozo ciego o se desmoronó el patio de la escuela. No sabemos qué hubiera pasado. Lo mismo un padre en un acto escolar a la semana siguiente. Escuelas que estaban como prioridad en el tema de la resolución de los problemas. Comedores escolares, dijimos mejoren, aumenten el monto, mejoren la calidad de la dieta que se está dando en los comedores escolares. ¿Qué hicieron? Aumentaron de 5 pesos a 6 pesos con 30 el monto por alumno por comedor escolar. ¿Cómo lo financiaron? Recortando el 25% en general de todos los cupos de comedores escolares. Esto no se puede sostener de ninguna manera. Creemos que se tiene que mejorar en serio lo que son los comedores escolares y la merienda y el desayuno universal en las escuelas. La obra social, no podemos decir que están cortados los servicios. Ahora, va un docente o un trabajador estatal a un médico y le cobra un arancel diferenciado. O va a hacerse una prestación, va un prestador a hacerse un análisis o sesiones de kinesiología o determinadas prestaciones médicas y muchas veces qué respuesta reciben. No, el cupo para la atención al guioma ya está cubierto, tiene que venir el mes que viene. Entonces esto se tiene que normalizar. El funcionamiento de la obra social se tiene que normalizar. Y además reclamamos que a principio de año en la firma de los acuerdos paritarios hubo una cláusula de monitoreo que establece que nos vamos a volver a sentar para evaluar el nivel del costo de vida, el aumento del costo de vida, o sea el aumento de precios y cómo impacta en el poder adquisitivo del salario y estamos reclamando la convocatoria a esta comisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!